En cuanto a la macro de conteo de etiquetes, ¿cómo debe funcionar? Si ustedes crean un botón que decute esa macro y la corrigen, él debería funcionar de la siguiente manera. Si yo pulso, nótese que automáticamente me salió el conteo de los etiquetes usados por cada estudiante e incluso acá me valía que hubo 12 etiquetes usados. ¿Y cuánto valió la macro? 12 etiquetes lo que dice que la comparación está excelente. Igual pueden revisar y verificarán que la cantidad de usados por cada estudiante corresponde con los etiquetes que están en esta columna. Los invito a hacerlo. Recuerden que el ejercicio es muy básico. Solo son revisar las dos líneas que les marqué al final del video. Y muchas gracias.